Música Hola amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Acá súper retiradas de la vitrina, porque si no ya saben que caigo en caja Más bien se escucha como que caigo en una caja ¿Cómo están? Espero que estén pasando un hermoso y bendecido martes Vamos a ver ahorita qué es lo que tiene Ross aquí este día, ¿ok? Empezamos aquí con las joyitas, espero que se escuche bien Estas salen en 6 dolaritos, con sus brillitos Se mira como que dice Jones ahí en la parte trasera Estos son unos aldos en 8 dólares Y aquí tenemos Vince Camuto Sus hoops en solamente 9 dólares Y yes en la parte de abajo en dorado Pero vean esos tan grandototes En la parte de arriba, aquí tienen otros de la marca Guess Súper grandísimos, que tienen más detalle Esos me gustan más, 7 dólares Y Michael Kors por solamente 15 Austin en 6, que también están muy bonitos Creo que nos pasamos los de Jessica Simpson, que son estos En solamente 7 dólares Estos hermosos caballitos del mar en 13 dólares Y son de esta marca Tahari en solamente 7 Nine West En 6 Aquí tienen otros Vince Camuto, que están bonitos En solamente 7 Aldos, que son mariposas Solamente 8 dólares 8 por estos en verde Jessica Simpson con otros ahora en plateado Anne Klein Hermosos Y vean estos de aquí de abajo Jessica Simpson en 8 Y los otros son Natasha De 9 ¡Suscríbete al canal! En bolsitas mis amigas Ven, acabaron de llegar estas mochilitas de Michael Kors Que salen en 120 dólares Solamente tienen compartimento ahí en la parte de arriba Y parece que llegaron apenitas estas Estos días en las bolsas Ha estado muy, pero muy vacío ¿Cómo están las tiendas de ustedes? 70 dólares por esta Y estoy hablando de las bolsas de más alta gama O más caritas pues Mantiene espacio ahí Y compartimento aquí para sus tarjetas El cierrecito ahí Y este otro compartimento del frente Marca Vince Camuto Es un show Parece que tiene un botón ¿Ven cómo es de esta orilla? Es así Esta sale en 35 dólares Creo que esta va a ser una Michael Kors pequeña Esta solamente tiene cierre aquí Y dos compartimentos a los lados Por 130 dólares Mi familia Michael Kors toda negra Compartimento en la parte de arriba 100 dólares Kate Spade de 80 dólares Esta viene con doble compartimento Uno aquí Y el otro en la parte de enfrente Lo único que tiene es la correa delgadita Me encanta Otra Vince Camuto En 50 dólares Esta tiene doble compartimento Aquí y aquí Y su correa es crossbody Ajustable Y llegamos a los zapatos A ver qué tenemos el día de hoy aquí ¿Ok? Empezamos con estos Que los mide aquí desde ayer Son aldos en 7,5 Y salen a 35 dólares Vean cómo son del frente Y así son de la parte trasera Están bonitos Estos de la marca Vince En 90 dólares Wow Son en 7,5 Están caritos Pero bastante caritos A ver Estos que están aquí Están diferentes 18 dólares Y la marca es esa Estos se me figuran Como lo que usaría mi mamá Están bien cómodos Vean eso nada más Qué gusto 23 dólares Por estos Y la marca es Beartrap Y estos parece que ya los miramos El otro día Que son con perlitas Todo al frente En 13 dólares Y la marca es Indiano Calvin En 7,5 De 28 dólares Están baratísimos Vamos a ir acomodando Ya que andamos aquí Y una vez hay que trabajar De la marca GBG No tiene el precio Parece que dice que son de 11 dólares Estos Nike Vamos a ver si son de mujer Son de niño Y salen en 27 dólares El tamaño de ellos Parece que son 6,5 De niñito O niñita Claro Esto los puede usar cualquiera Vean esto nada más Son de la marca Juicy Couture Son así Y vienen Más bien son de tamaño 7,5 En 13 dólares Súper baratos Y súper chanqui En estos días ha habido mucho De la marca Tom Estos son en tamaño 6 Salen en 20 dólares Son así de la parte trasera Tienen aquí estos En 7,5 Que salen en 25 dólares Estos Qué bonitos, ¿verdad? Estos también están muy hermosos Me gustó el color 7,5 Sam Erme Y en lo que dice Eran de 20 dólares Otros en 6,5 Y son de 20 dólares Igual Tom 27 dolaritos De la marca Clark Qué bonitos, ¿verdad? Y a ver otros Kate Spade Bien diferentes Estos son en 7,5 Y salen en 53 dólares Estos días ha estado llegando Bastante de la marca Kate Spade Por fin Hasta que nos empiezan a enviar Antes llegaba mucho Y de repente Como que dejaron de llegar Vean estos De la marca Anne Klein En tamaño 8 Salen en 30 dólares Todos negros, negros Vean estos coloridos Me encantaron La marca es Chaco Salen en Saben que estos Chaco No tienen el precio Ni arriba Ni abajo No, no se lo miro Por ninguna parte Pero van a ser caritos Pero van a ser caritos Por esto De seguro Mis amigas Por eso es que no tienen el precio Ya conocemos Cómo son aquí En 6,5 De la marca Koala Burra En 15 dólares En 15 dólares Están bonitas también Están algo diferentes TKNY en 9,5 Salen en 35 dólares Unas chanclitas Para andar bien cómodas En este verano Es lo que yo ocupo Comprarme unas cuantas chanclitas De la marca Converse En 6,5 Salen en 35 dólares Vean ese morado Tan hermoso Qué bello, ¿verdad? Marca Jordan En tamaño 7 Salen en 17 dólares Están baratas Y están bonitas Mis amigas Estas sí son de mujer Esto es súper colorido 20 dólares Por ellos Y el tamaño Es tamaño 5 Son de niño Estos en tamaño 7 Con sus caballitos del mar En 20 dólares De la marca Skechers Mis amigas Qué color Son en 8,5 Y estos No me digan Que no van a tener Sí lo tienen Es de 30 dólares ¿Cómo la ven? ¿Cuánto sombrero tienen? A ver Qué es esto Un visor De la marca Juicy Couture Y este Va a salir En solamente 10 dólares Qué colores Están hermosos Están trayendo Este sombrerito Ah, no es el de arriba El que tiene Spongebob En solamente 13 dólares Ven, ahí tiene Al Bob Esponja En la parte de arriba Para los amantes De Bob A ver Qué se cayó Una gorrita Y es de la marca Hurley Sale en 5 dólares Pero es de Niñito Ok La etiqueta morada Quiere decir Que es de niño Sombrerito En solamente 13 Y este Es San Diego Hat La marca Tiene su moñito Ahí en la parte Trasera En 8 dólares Este Que es de Esta marca Orchard Love Ocean Pacific En solamente 10 dólares Es blanco Tan hermoso Aquí tienen Una de la marca Champion En 9 dólares Hurley Que sale En 13 dólares Tienen otra De la marca Juicy 9 dólares Solamente Vean qué bonita Con rosadito Y blanco Hay que escutar Hasta atrás A ver qué más Encontramos Esta sale en 5 Y es de esta marca Orchard Love Vamos a mirar Unos cuantos Vestiditos A ver qué Encontramos aquí Ok Andamos en la sección De mujer Este sale En 13 dólares Es así Vean cómo queda Al lado No es muy largo Así que pienso Que les va a quedar Como abajito De la rodilla Este de la marca Check Connection 15 dólares Es lo que están pidiendo Por él Y es así Igual Va a quedar Como a la rodilla No es muy largo Large gray En 16 dólares En este color amarillo Viene con su cinto Incluido Y es bastante Larguito Estos colores Súper subidos 16 dólares Pero vean esto Larguísimo Mis amigas Este sí queda Yo creo Hasta los tobillos Y más Y más si son chaparritas En verde 11 dólares Este es de señorita Por la etiqueta Azul 15 dólares Este todo En blanco Y es corto Arribita de la rodilla Creo que va a quedar ese Tommy Hilfiger En solamente 20 dólares Original Era de 100 Y es así De la parte de abajo Qué bonito La tela Se siente fresquecita Otro De 14 dólares Indigo Rose Es la marca Y queda Arribita De la rodilla Estos ya los miramos El otro día Salen en 17 dólares Son pantsuits Largos De la marca Calvin Ahí tiene su nombrecito Escrito Original Estos eran de 100 dólares Así que es buen Pero buena oferta De solamente 8 dólares Está este Y la marca Es esta Este es de 15 dólares Y es Myo Cabrel Y es así Tiene su fondito En la parte de abajo En rosadito Están estos largos Que son de señorita Salen en 25 dólares Y Max Ash Es la marca Es así Aquí tiene varilla Y son bastante Pero bastante largos De Jones of New York En 17 dólares Está ese Con su amarradera En la cintura Emory Daniels En 15 dólares Y los vestiditos Son bastante largos La tela Se siente fresquísima Aquí tienen este Con dorado En azul navy En 13 dólares Vean la manguita Que bonita Igual Este creo que va a quedar Arriba de la rodilla Otro de la marca Seca En 17 dólares Igual Mis amigas Es el Pan Sur largo Este con su bello Encaje En 20 dólares La marca Es esta Sam Erman Y es así Va a quedar pegadito Al cuerpo Otro pero bien colorido Este está rebajado De 25 A 17 dólares Y es de la marca Anne Klein Es así Con bastante color Y tenemos Calvin De 15 En la manguita Es así Y este va a quedar Arriba de la rodilla Vean nada más Lo que acaba de llegar Esos hermosos girasoles 15 dolaritos Mis amigas Los tienen en macetas Negras Y en blancas Creo que las negras Como que resaltan más ¿Verdad? A ver ¿Serán del mismo precio? Yo pienso que sí Están hermosos ¿Dónde estás precio? 15 dolaritos Sí Me gustan más En la maceta negra Se los quería enseñar Porque a mí me alegran La vida esas flores Relojito Oh ¿Se acuerdan Que les había platicado Que el día de ayer También todo lo de Casi iba a rebajar Nada más Que no se alcanzó a hacer Hasta el día de hoy Hubo mucha rebaja Mis amigadas Así que corran Y revisen su tienda La en esta era de 8 Lo tienen por 5.50 Los caracoles En 5 Original Estos eran de 7 Ay Por Mary le quebró la cabeza Este es de 9 dólares Vean hasta los picture frames Para sus fotos Dice bendecido Y bajó a 4 dólares Original Esos eran de 6 Para el señor Y la señora de la casa También a 4 dólares Como les platico A las orillas Siempre se pone La mercancía Que está en descuento A las orillas De los pasillos Hasta mero atrás De la tienda Y vean esto Está lleno Mis amigas Y mucha de ella No se pudo poner aquí Porque era demasiada Estos relojitos Eran de 8 Los tienen por 5.50 Todo blanco Aquí el otro Con plateadito A 5 dólares Original Era de 7 Este cuadradito En eso En 5.50 Que bonito Y luego lo tienen En dorado No Si tienen un poquito De todo Ese está muy bonito También Y sale a 5 dólares Para decorar Sus paredes Era de 17 Y lo tienen Por solamente 12 Muchas de estas Que son para organizar También rebajaron Esta era de 4 La tienen por 3 6.50 Original Eran de 9 Y vean Todo esto Mis amigas Así que Corran a sus tiendas Si en sus tiendas Hacen rebajas Hay muchísimas En las sábanas También De 21 A solamente 15 dólares Esta es En tamaño King Una que otra Ralph Lauren Pero creo que Estas son Fundas para las almohadas Eran de 13 Las tienen por 9 dólares Solamente Y son tamaño King Una Queen De la marca La Hust Era de 25 Y la tienen Por solamente 17 Y el color Es un color Quiero decir Meloncito Pero está más amarillo Bueno Ahí ustedes Veanle Otra rebajada Que es en tamaño Full Por solamente 6.50 Original Esta era de 13 Y en toallas Pues no se diga Seguen Todo esto Está rebajado Vean nada más Muchisísima Los paquetes Creo que esta Está rebajada Acá de este lado Eran de 20 Y los tienen Por solamente 14 Mucha toallita Así Tamaño grande Náutica Era de 8 Y la tienen Por 5.50 Pero es un toallon En rosadito Así por arriba Alcanza a mirar Otra náutica Y en azul Algunas de otras Marcas En cafecito En blanco En todos los colores Mis amigas Así que si quieren Toallas Díganme Y se las busco Mañana Ok Bueno Y nos vamos Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Y mis amigas Yo sé que me han estado Dejando mensajes Hola Yo soy la de la Manita esta Detrás de la cámara Me han estado dejando Mensajes Que no he contestado Mensajes Y si es cierto Mis amigas Tengo días Que no tomo Clientela nueva Ni he abierto Los mensajes De la clientela nueva Recuerden que soy Una personita Y soy la única Que hago este negocio Mis amigas Mi niño que me estaba Ayudando Se me fue Se me fue Agarrar un trabajo Regular Y como empezó Su colegio Ya no pudo ayudarme Así que soy la única Haciendo videos Haciéndole a la mamá Haciéndolo del negocio Y pues trabajando Aquí en Ross Así que hago de todo Mis amigas Tenganme paciencia Si les voy a contestar Ok Y saben que Por aquí por la cámara Estaba mirando Ay ¿Para qué lado es? Me atonto con la cámara Esta es de la marca Que viene siendo Lacoste Vean que bonitas Me encantaron Salen en solamente 12 dolaritos Pero qué hermoso El color Bueno mis amigas Me voy ok Me voy porque Tengo que irme a la casa A recoger a mi nena Porque mi esposo Se va al trabajo En cuanto yo llego Los quiero mucho Que el eterno Me los bendiga Un besito a todos Y mañana Les prometo Contestar mensajes Adiós Un besito a todos